En la primera lectura que hemos proclamado en esta celebración Es del libro de los reyes en el capítulo 19 Encontramos al profeta Elías que dice Basta ya Señor, quítame la vida Para que comprendamos mejor Por esta expresión tan dura del profeta Elías Tendríamos que releer desde el capítulo 16 del libro de los reyes 16, 17, 18 Para entender mejor esta lectura del capítulo 19 Queda como tarea para que ustedes lo relean en sus casas Pero yo les hago brevemente un resumen de esos capítulos Porque Elías llega a esta situación de depresión profunda De desesperanza, de tristeza, de agobio Y este está reinando el rey Abías Y el rey se ha desviado de los caminos de Dios Y además de que está alejado de los caminos de Dios Dios se casa con Jezabel Jezabel es hija del rey de los jamonitas De los monavitas Los monavitas tienen un dios falso Una mezcla de brujerías De falsos dioses que le llaman a su dios El dios baal Y Jezabel junto con Ahaz El rey Matan a todos los profetas Del verdadero Dios Y hacen sus profetas Del dios baal De tal forma que tienen ya 450 profetas del dios baal Y solamente ha quedado uno Del dios verdadero Que es Elías Y leemos en el capítulo 18 Ya leemos Que llaman Dios le pide que se presente a Elías Al rey Ahaz Que lo enfrente Y el profeta lo enfrenta Y le dice Bueno voy a enfrentarme con tus 450 profetas Y mandan a traer dos novillos Y le dice el profeta Elías Pues aquí están los novillos El novillo para que ustedes invoquen a su dios Y se queme Devore el dios con su fuego Al novillo Haganlo ustedes primero porque son más Dice el capítulo 18 De los primeros de los reyes Y pasaron todo el día gritando Y el profeta les decía Lo mejor está dormido Anda ocupado su dios Grítenle más fuerte Llega la tarde Y no sucede nada Y después Profeta Elías Dice Échenle unos cántaros de agua Unos barriles de agua A mi víctima A mi novillo Invoca a Dios A Yahvé Al Dios verdadero Y viene un fuego Y devora Y quema Al novillo Es decir El profeta Elías Derrota A los 450 Profetas falso Del dios Baal Cuando Esabel Se da cuenta Pues dice Ahora Yo voy a matar A Elías Y Elías Sale huyendo Por el desierto Y esa es la lectura Que encontramos hoy Capítulo 19 Elías Por el desierto Un día entero Va siendo perseguido Sabe que si Esabel Y el rey Ahaz Lo agarran Lo van a apresar Lo van a torturar Y lo van a matar Entonces Él Está en esa situación Y es donde dice Ya cansado Sin esperanza Sabiendo que lo van a apresar Basta ya Señor Quítame la vida Es una actitud Muchos miles de años Antes de Jesucristo Pero que también Puede ser actual Para nosotros Podemos encontrarnos Sin ilusión Cansados Por alguna enfermedad Por algún problema económico Por los problemas sociales Que estamos viviendo O deprimidos Tristes Sin saber que hacer Como un callejón Sin salida Y podemos encontrarnos Como Elías Pero es El anuncio Que nos hace Es muy hermoso Dice que Se quedó dormido Pero un ángel del Señor Llegó a despertarlo Y le dijo Levántate Elías Y come Y encontró Pan Y agua Comió Se volvió a recostar Y el ángel del Señor Lo despertó Y le dijo Levántate Y come Estamos en estos domingos Haciendo referencia Por el evangelio Del capítulo 6 El pan de vida El evangelio de San Juan Capítulo 6 Esto ya es un anuncio De lo que será Jesucristo Eucaristía Ese alimento Que nos da Dios Que nos da Cristo El pan bajado Del cielo Y dice que Comió Y pudo caminar Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta el Horet El monte de Dios Elías Y se salva Eso indica Esos cuarenta días Esas cuarenta noches Es lo duro Del camino Pero que Con el alimento De Dios Ese Ese alimento Que Dios le manda Por medio del ángel Ese es el Que le da esperanza Fuerza Alegría Para seguir adelante Y eso es lo que El Señor A cada uno de nosotros En la situación Que nos encontremos De tristeza De angustia De desesperación De depresión El Señor nos dice Levántate Y come Come A Cristo Y eso nos va a dar fuerzas Y respondíamos En el Salmo Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Confía en el Señor Dice Dice el Salmo El ángel del Señor Acampa Y los protege Es decir No estamos solos El ángel del Señor Cristo mismo Enviado del Padre Nos da Alimentos Para que Sigamos adelante En el camino Venciendo Como el profeta Elías A los falsos Dioses En la segunda lectura Es otra idea Pero Es interesante Que la retomemos También Y la apliquemos A nuestra vida En la segunda lectura Dice No le causen tristeza Al Espíritu Santo Y dice Cuál es la tristeza Que provocamos Al Espíritu Santo O los motivos De la tristeza Dice Las perezas La ira La indignación Los insultos La maledicencia Y toda clase De maldad En tristeza Al Espíritu Santo Nosotros Pues Estamos llamados A tener a Dios Porque donde está Dios Está Dice El ser buenos El ser comprensivo El perdonarse Los unos a los otros Como Dios nos perdonó Por medio de Cristo Y eso es lo que nos dice San Pablo Me llama la atención Que lo primero que dice Sean buenos Sean buenos Recuerdo A un sacerdote Ya murió Pero él era un gran confesor Y él Todos los que Nos íbamos a confesar Con él Cuando nos daba La penitencia Nos decía Sea bueno La primera vez Que me lo dijo Y que lo comentaba Con los demás Que les decía lo mismo A todos nos decía Lo mismo Sea bueno Todos los pecados Que le dijéramos Él le respondía Como penitencia Sea bueno Y pensábamos Que Que era una cosa simple Y no nos dijo nada El padre Siempre nos dice Sea bueno Pero meditándolo Meditando Sean buenos Después lo reflexionábamos Y lo hacíamos Un proyecto de vida Ser buenos En realidad Es todo un programa De vida cristiana Es algo profundo Y es lo que nos dice San Pablo Hoy En la segunda lectura Sean buenos Tengan a Dios En su corazón Porque solamente Tener a Dios En nuestro corazón Podemos ser buenos Si no Criminalizamos todo Matamos a los demás Sean buenos Y el evangelio De hoy Que es el pan De vida Pero quiero Me ha llamado La atención Y quiero compartirlo Con ustedes También Otra idea Que es importante Que la hagamos Nuestra Porque dice Porque dice Que en aquel tiempo Los judíos Murmuraban Contra Jesús Y dicen No es este Jesús El hijo de José Acaso no conocemos A su padre Y a su madre Como nos dice Ahora que ha bajado Del cielo Y Jesús Le respondió No murmuren La murmuración Y quiero Detenerme En eso Que es Una actitud No solamente Que le pasó A Jesús Sino que La murmuración Sigue presente En nuestras vidas En nuestras familias En nuestras comunidades Y muchas veces Nuestra misma familia Se convierte En un infierno Por la murmuración Santa Teresa Santa Teresa de Calcuta Decía Si uno se ocupa De mejorar A sí mismo De buscar Cómo mejorar A sí mismo No le va a quedar Tiempo Para murmurar De los demás Para hablar De los demás Decía Santa Teresa Y el Papa Francisco Tiene muchas reflexiones Muy serias Muy fuertes Sobre la Contra la murmuración El Papa Francisco Ha dicho Por ejemplo Que podemos Asesinar Con la lengua Nos podemos Volver Asesinos Con la lengua Basándose En lo que dice San Juan El que odia Su hermano Es un asesino Ya lo ha matado En su corazón Y el Papa dice Podemos volvernos Asesinos Cuando murmuramos Cuando Hacemos Una Una crítica Destructiva Contra el otro Nos volvemos Asesinos Y eso es lo que Nos invita Hoy el Señor A nosotros A que Digamos no A la murmuración Vemos que A Jesús Murmuran Contra Jesús Y Y eso va A destruir Va No va a hacer Que acepten A Jesús Hoy El Señor A nosotros Nos invita Entonces A que Tengamos a Dios En nuestro corazón Que desterremos De nuestras vidas La murmuración Porque Eso lleva A asesinar Al otro A destruir Al otro Y no edifica Ni al que lo hace Lo destruye También Y destruimos Y asesinamos A los demás Y nos volvemos Como dice San Juan Asesinos Porque matamos Al otro En nuestro corazón Que el pan de vida Que ha bajado Del cielo Nos alimente A nosotros Hoy Al alimentarnos Del pan de vida De Jesús Estamos Con Dios En nuestro corazón Y si tenemos A Dios En nuestro corazón No vamos a Dañar a nadie No vamos a Asesinar a nadie No vamos a A tener ira Indignación Aspereza Insultos Maledicencia En nuestro corazón Porque Al alimentarnos De Cristo Ese alimento Transforma Nuestro corazón Y nuestra vida No es como No es como El alimento Cotidiano El alimento Que tomamos Nosotros La carne La tortilla El arroz Los frijoles El cuerpo Lo transforma Tomamos ese alimento Y el cuerpo Se encarga Se encarga De transformar Ese alimento En energía Pero El alimento Bajado del cielo Cristo Es lo contrario Ese alimento Transforma Nuestro cuerpo Transforma Nuestra vida Transforma Nuestro corazón No es el cuerpo El que transforma El alimento Sino que En Cristo El alimento El pan Bajado del cielo Su palabra Y su eucaristía Ese alimento Transforma Nuestra vida Transforma Nuestro cuerpo Transforma Nuestro ser Transforma Nuestro corazón Le pedimos Al Señor Que nos ayude Que esta palabra Pueda cumplirse En nosotros Que nos mantengamos Como Elías Firmes En el verdadero Dios Que podamos No entristecer Al Espíritu Santo Que podamos Alejar La murmuración Que desaparezca La murmuración De nuestras vidas De nuestras familias Y que nos alimentemos De Cristo Para que Él Nos transforme En nuestra vida La murmuración La murmuración La murmuración La murmuración La murmuración La murmuración La murmuración